qué es lo que hay sácalo a bailar buenos días puerto rico buenos días mundo maría como que se dice el otro le diste gracias a dios en el día de hoy de maría le diste gracias a dios eso no es cierto maría maría no mientas no le llevamos café porque yo tenía que pillar con él para que me llevaran para la mano vacía para la cocina y yo a la mano misteriosa estuvo por ahí y eso es el invitado mira antes de que se nos olvide bien importante esto tú mismo lo vas a reafirmar raúl seguimos orando por tu mamá seguimos por favor siga orando por la mamá de raúl que sigue ayer ayer tuvo una alegría gracias al señor y siempre pidiendo por eso que sea papito dios el que ponga esa mano ahí médico por excelencia seguimos aquí a una llamada a distancia eso así que te podemos llevar almuerzo lo que tú quieras y lo que tú quieras el nera la calpanzada que te gustan con patita tú no sé no sé de raúl que hay no sé qué es lo que hay hoy pero lo podemos llevar para él la conseguimos para él la conseguimos un saludito para ellos para él su hermana y mabel y la familia que están bregando a todos switches que más y este fin de semana trabajé tuve sí tuve trabajando todo el fin de semana por eso que carlito va a dar clase la semana que viene porque este dio clase esta semana si es que carlito no viene la semana que viene lo que hizo yo espero que se ha ocupado montando el televisor para ver si vemos el Super Bowl en casa sacala a bailar ahora que tiene que ver con electricidad fácilmente en tu casa bienvenido sea bueno sabía el este pensamos lamentamos decirte que Medina no le interesó visitarte como él dice que como yo no le di café para ti esa es la única razón por la cual él va para allá para saber te voy a decir esa fue la verdad del asunto él me dijo no visitas a Sabiel ya yo le di café no te quiero conmigo oye yo tengo testigos y tú me tengo testigos yo tengo testículos testhículos testículos esos son testigos oculares unos testigos regreso dos semanas cuando regresen dos semanas me dice puedes ir esta vez porque yo lo que voy a hacer es yo lo que va a hacer es si yo simple y sencillo lo que va a hacer te voy a enviar el café por correo para que no tenga excusa para visitarte oye y tenemos que lo de los pasajes para el viajecito que él no es la propuesta de saber si lo estamos considerando como el 345 de abril 13 14 15 abrirá la fecha pero que tenemos que coordinar es por ejemplo si nosotros llegamos hasta allá porque para nosotros más fácil para tener para no perder ese día de viaje en el carro sí exacto sería un buen trip para yo guiándoles a ustedes del 5 al 2 la pregunta tú estás en el chat no le llama esto una es hecha ese chat se creó después de no haber practicando estoy practicando estoy practicando que quédate practicando el 345 entonces como seguíamos hablando aquí tenemos el agua tenemos el super bowl view el party que estamos todavía cuajando dónde va a ser carlito dependemos de ti no dependemos tenemos varios sitios para verlo tenemos varios sitios pero por lo menos sitio estoy bien tengo la gente llena vengo para acá vengo para acá un buen rato el domingo traigo ropa traigo bulto de ahí voy a la casa que tengo en el bávate un ratito allí la parcela ya y después voy para casa de un magnate que hizo la terraza papi con una no no allí si quiero ver el televisor prendido estamos esperando que carlito todavía está en la caja el electricista por lo que vimos el día del bronch estado bien ocupado y no lo culpamos lo que huele a cloches de carro un saludito a como se llama el hombre que lava los carros un saludito bajaron que hoy después de esta si tú no renuncia tú eres un santo brother vas a tener trabajo en el día de hoy hoy se lo va a dar este es que este fin de semana me encontré con un fango de por medio varias veces yo no estaba otro otro fango este y me y me metí por abajo y me metí y volví para allá y salía y yo revés vamos a ver vamos a ver qué tan bueno es lavando carlos seguro no Harold lo vamos a inspeccionar escúchame Harold yo con el guante blanco voy a pasar si el con el army le paso el dedo por listo en la área todo el blanco carlito no se sabe eso no, no, carlito es fealy g is not my lover she is just a girl that thinks that I am the one es mejor que café quiero café honestamente honestamente a mí me da vergüenza no por él no por él porque hace lo que tiene que hacer pero pero es en la semana y después lo dice pero oye pero se veía venir a los otros que están pegados que de verdad es lo que cantan y que socialmente eso es una desmarcación yo estoy de ver no se posicionan lo que no debe estar hablando pero pero el impacto lo vamos a ver lo vamos a ver y ahora mismo el machismo ha crecido lo que lo que antes era o sea como que ha vuelto entiendes con las letras de la música de esto lo otro y eso va a repercutir a la juventud de hoy en día incluyendo a mujeres le gusta por eso pero es que es que hay apoyo por eso es que crece porque hay apoyo de ambas partes novia vea lo que nos referimos el problema es que la letra no de la hora cierto tipo de conciencia en esa generación y lo que antes se podía no se podía decir ahora todo es normal hablar malo hablar más de las partes íntimas de las mujeres eso como que antes era un respeto pero se ha perdido se ha perdido eso de verdad y yo creo que va a ser como que difícil va a ser recuperar que volver a educar a la gente que están haciendo ahora para que eso también tiene que educar a la gente de ahora para que cambien cambiar a los niños de ecuador de salvador salvador el paso con el cuadro pasó por ecuador el ecuador de vacaciones 85% 58 de 60 diputados pero ecuador está haciendo lo propio lo correcto el ecuador también está haciendo lo correcto Hay cosas positivas pasando en otras áreas y debemos de emularlo nosotros debemos de también copiarlo y deberías tú emularte un buen moca que te pedí hace un ratito. Lunes comienzo de semana todo va a estar espectacular. La pasé espectacular con un catarro que no puede salir casi de ningún lado pero ya regrese hoy me tengo malo vuelvo en dos semanas tengo que volver en dos semanas y ese es el mensaje positivo el café que te va a llevar por correo que tengas excelente día.